Bienvenido a Amarillo. Este video te mostrará cómo conectar la cámara de seguridad Apollo a su base de montaje. Para colocar la base, necesitarás un destornillador Philips número 1. Primero, une el conector de datos con el enchufe que se encuentra debajo de la cámara hasta que esté firmemente sujeto. Si esto se hace incorrectamente, será necesario cambiar la dirección del conector e intentarlo de nuevo. A continuación, alinea las respectivas ranuras de Apollo con las protuberancias de plástico que se encuentran en el soporte de la base y empuja hacia abajo cuidadosamente para unir las dos partes. Enchufa el cable micro USB de corriente eléctrica localizado en la base de la cámara Apollo. Aprieta el tornillo en el sentido de las agujas del reloj con el destornillador. Muy bien, ahora puedes usar Apollo con aparatos de iluminación empotrados. Para obtener más información sobre instalación y configuración de nuestras cámaras, visite nuestro sitio web de asistencia técnica.